El que sabe que no hay otra venganza que lo olvide ni otro perdón. El que sabe que no hay otra venganza que lo olvide ni otro perdón. El que sabe que no hay otra venganza que lo olvide ni otro perdón. El que sabe que no hay otra venganza que lo olvide. El que sabe que no hay otra venganza que lo olvide ni otro perdón. El que sabe que no hay otra venganza que lo olvide ni otro perdón. El que sabe que no hay otra venganza que lo olvide ni otro perdón. El que sabe que no hay otra venganza que lo olvide ni otro perdón. No hay otra venganza que lo olvide ni otro perdón. No hay otra venganza que lo olvide ni otro perdón. No hay otra venganza. No hay otra venganza que lo olvide ni otro perdón. No hay otra venganza que lo olvide ni otro perdón.